Vinter Canarias recibió en 2010 el premio Aerolínea del Año otorgado por la Asociación de Aerolíneas Regionales Europeas. ¿Cuál cree en su opinión que fueron los principales aspectos de la compañía que más contribuyeron a la obtención de esta prestigiosa distinción? Sí, efectivamente, es la segunda vez que nos otorgan este premio y según el propio jurado, que estaba compuesto por periodistas y gente relacionada con la industria, independientes de la asociación, el motivo era la calidad en el servicio, la solidez financiera de la compañía y destacaban de manera muy importante la forma de comunicarse de la compañía con sus clientes, utilizando sobre todo las redes sociales. Fue quizás uno de los puntos que más destacaron y que más tuvo en cuenta el jurado a la hora de otorganos el premio. Este, y bueno, en el 2010 la verdad que fue un año de éxito para nosotros, porque también conseguimos el de Aerolínea Regional más puntual de Europa, otorgado por una consultora norteamericana. ¿Qué peso tienen actualmente las nuevas tecnologías en las políticas de relación de Vinter con sus clientes? Bueno, cada vez más peso. En Vinter hemos entendido que es necesario el diálogo y la comunicación con nuestros clientes, no el emitir los mensajes o emitir la publicidad, sino mantener un diálogo continuo con ellos. Y en ese sentido, pues cada vez estamos utilizando más las redes sociales, sobre todo Facebook y Twitter. Y bueno, por actuaciones concretas o crisis como la que pudo haber ocurrido en diciembre con el tema de la huelga de los controladores, demostró que es un instrumento muy eficaz para tener informado de manera inmediata y en tiempo real a nuestros clientes de lo que está sucediendo y qué es lo que deben hacer. Además de los canales tradicionales de comunicación, cada vez estamos utilizando más estas nuevas tecnologías. ¿Han desarrollado o se plantearían desarrollar aplicaciones específicas propias que aprovechen aún más las ventajas de estos soportes? Sí, hemos empezado. Quizás no vayamos al ritmo que nuestros propios clientes nos exigen en muchas ocasiones, pero estamos desarrollando aplicaciones para iPhone, iPad, para compra de reserva de vuelo. A través de Facebook hemos desarrollado también aplicaciones propias para participar en concursos, eventos que estamos organizando. Yo creo que hoy en día la empresa, sobre todo una empresa de servicios como es Vinter Canaya, que no sea consciente de la importancia que las redes sociales, las nuevas tecnologías, las nuevas vías de comunicación tienen, pues pierde muchísimo terreno a la hora de ofertar sus productos y de estar presente en la sociedad. ¿Cuáles diría usted que son las ventajas competitivas de Vinter frente a la competencia u otros medios de transporte entre islas? Bueno, fundamental, hacemos 150 vuelos diarios. Por lo tanto, la frecuencia, la cantidad de vuelos disponibles que cualquiera de los canarios pueden elegir a lo largo del día. La rapidez, la inmediatez y cada vez más somos más competitivos con otros medios, como podría ser el marítimo, en precio. ¿Qué estrategias de comunicación sigue la compañía para transmitir esos valores a su público objetivo? Bueno, además de las vías tradicionales de la publicidad, en soportes exteriores o en nuestros propios soportes, utilizamos también mucho lo que antes comentábamos, instrumentos como el de Facebook, Twitter, Newletter. Cada vez estamos yendo más a segmentar nuestro mercado, dirigirnos a aquellos colectivos para los que tenemos un producto específico, de manera que aquel que tiene interés en un producto determinado tenga la posibilidad de tener la información de la manera más rápida y más directa posible. Y por último, ¿qué proporción tienen los medios convencionales de cara a comunicar más eficazmente estos atributos? Bueno, pues todavía no, el que nos gustaría, pero debemos estar en torno a un 30% de la comunicación la estamos haciendo a través de redes sociales. Ustedes dan cuenta que en la página de Facebook, por ejemplo, estamos en torno a los 25.000 amigos, fans, como se quiera denominar, siendo, pues yo creo que de las compañías aéreas españolas de las que mayor número de asociados a su página tienen. En algún momento llegamos a ser la primera, pero bueno, también parece lógico que otras compañías con un ámbito de actuación mucho más extenso que el nuestro, pues nos supere. Pero así todo, estamos en el segundo lugar de compañías aéreas que tienen relación directa con sus clientes a través de estos medios. Gracias.